El Real Madrid quiere continuar el buen camino con el que empezó en la Champions con su victoria ante el Ajax. Ahora es el Auxerre el rival de esta segunda jornada europea para un Real Madrid en el que Benzema será titular en su tierra. Mourinho, encantado con esta visita a suelo francés, a donde el Real Madrid llegaba acogido con mucho cariño este lunes por la tarde, asegura que no está preocupado por los goles. En esta competición tenemos un partido de tres puntos. El domingo, el sábado pasado, no tiene nada que ver con el partido de mañana. Son competiciones completamente diferentes y queremos intentar dar continuidad a este inicio positivo que hemos tenido contra el Ajax. Repito, un grupo muy difícil. Algunos grupos de Champions, hay equipos que han tenido la suerte de estar en grupos que parecen más grupos de Copa UEFA que grupos de Champions. Nosotros no hemos tenido esta suerte. Estamos en un grupo donde entre Ajax, Milan y Real Madrid están 20 Copas de Europa ganadas. Y Auxerre es un representante de un fútbol francés que es siempre un fútbol muy fuerte. Por esta razón hay que sumar puntos. Y digo lo mismo. Queremos puntos mañana, si posible tres. Y es para tres puntos que estamos aquí. Pero en nuestra competición y en este grupo, puntos y más puntos y más puntos son puntos positivos. Yo semana pasada decía que Karim está trabajando bien. Está trabajando más de acuerdo con mi personalidad, con mi modo de ver el fútbol y de querer los jugadores involucrados en el proyecto de equipo. Y en este sentido, ya semana pasada yo hablaba de la posibilidad de Karim jugar como titular en algún partido porque ahora es mi momento de motivar más al jugador, de darle más confianza y de darle la oportunidad para jugar. Mañana jugará. Jugará de titular. La construcción de un juego de fútbol tiene muchas fases. Primera fase de construcción. Segunda. Creación de situaciones de finalización. Finalización. Fase defensiva. Tiene muchas fases. Mi equipo está muy bien en todas ellas. No está marcando. O está marcando poco para las posibilidades. No está marcando. No está marcando. Los jugadores van a llegar. No está marcando. Un placer para mí de jugar en su casa, en la casa de Oxer. Y decir que se han calificado después de una temporada fantástica. Y complemento. Felicidades a Jean Fernández y a EG Obser por la calificación.